También tenemos a Daniela y Solina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Bueno, y desde luego Galicia. Y no sé qué son sus tarados, no sé por qué. Sus tarados están legislados, realmente. Más que a nosotros, les sé qué son más que a nosotros. Y están en los medios demónicos también. Y están en los medios demónicos también. Más que a nosotros, les sé qué son más que a nosotros. Y no sé qué son sus tarados. O sea, ¿por qué impedirnos? Bueno, primero, buenas tardes y gracias por venir. Y mi pregunta es sobre el capitalismo. A ver, la primera vez que vino, voy a leer por aquí porque se acabó antes. La primera vez que vino Bastos, nos definía ese capitalismo. Un sistema económico no natural, consistente en la mentalidad de ahorrar, para invertir y para ganar dinero. Entonces, aquí observamos que en esta ecuación no está el mercado. Falta libre mercado. Podría dividirse entre capitalismo occidental, digamos, capitalismo sin libre mercado. Perdón, capitalismo con mercado, capitalismo occidental, sería Europa occidental, Estados Unidos, etc. Y capitalismo sin mercado. URSS, Europa del Este, etc. Y, bueno, quería saber qué te parece esta definición. Que a mí no estoy seguro, pero me parece que Bastos decía que podría... No sé si Bastos estaba de acuerdo o no, pero sí que eso lo ha habido bastante gente y que podría entenderse dos formas de capitalismo. El capitalismo con mercado de Estados Unidos, Europa, y el capitalismo sin mercado de la vieja URSS, Europa oriental, etc. Porque, digamos que cumple las características, ¿no? Inversión que viene del ahorro y que se utiliza para ganar dinero. Bueno, en este caso sería, si por medio del capitalismo sin mercado, sería por medio de empresas estatales. Pero bueno, sería lo mismo. ¿Quieres saber qué te parece esta definición? Y, enlazado con esto, ¿cómo definirías el socialismo de mercado? No sé si me lío un poco. La definición de Bastos no es histórica, es antropológica y podría valer incluso para la edad de los metales. De sujetos que ahorran para invertir, ha existido prácticamente desde el mismo periodo en que empezaron a existir elementos materiales que servían como medio de intercambio dinerario. La moneda como dinero metálico existe desde hace unos 6.000 años. Y, por tanto, la definición de Bastos podría ser aplicada a ese periodo histórico o incluso en el futuro también. Entonces, a mí lo que me mosquea mucho de los economistas liberales, sean austríacos o neoclásicos, es que siempre tienen definiciones atemporales de lo que es un modo de producción. Y, aparte, que no es lo mismo sistema que modo de producción. Desde el punto de vista marxista, el capitalismo es un modo de producción dentro del cual se pueden dar sistemas económicos, es decir, totalidades entretejidas de instituciones determinadas que pueden ser capitalistas, pero con rasgos, en algunos casos, distintos. Y el capitalismo es básicamente un modo de producción histórico que empieza a surgir como relación social a partir de comienzos de la Baja Edad Media, hacia el siglo XIII en lo que hoy es Europa Central, Norte de Italia, Suiza, etc. que tiene su núcleo histórico en el eje de los ríos Rhin, Ródano y Po, lo que hoy además es el eje de la Europa continental, y que se consolida como modo de producción dirigido por la burguesía como clase dominante a finales del siglo XVIII, primero con la Revolución Inglesa, segundo con la independencia de Estados Unidos y tercero, sobre todo, con la Revolución Francesa y con el desarrollo de las revoluciones industriales en el Imperio Británico. Es el Imperio Británico el que consolida el modo de producción capitalista, habiendo previamente una transición entre el feudalismo y el capitalismo, el feudalismo era otro modo de producción que se basaba en la servidumbre y la entrega completa del producto del trabajo del siervo al señor, de unos tres siglos, que se llamaría mercantilismo, y que va desde finales del siglo XV y los inicios de la acumulación originaria, es decir, el latrocinio de las tierras comunales de los campesinos protegidos por la Iglesia Católica que se produce en Europa occidental, hasta la descomposición del Imperio Español, que es la última sociedad política a escala universal que trata de impedir por todos los medios que la acumulación originaria se expanda universalmente y que tiene una organización que no es ni feudal ni capitalista, sino que es intermedia, que es mercantilista. Después de esta transición de tres siglos, el modo de producción capitalista que tiene en el Imperio Británico y en el estadounidense sus máximos baluartes e impulsores, porque los modos de producción se impulsan por la dialéctica de imperios, el capitalismo básicamente se caracteriza no por el ahorro o la inversión, porque el ahorro o la inversión la puede hacer cualquier persona en cualquier etapa histórica, incluso en el Antiguo Egipto se hacía, y la edad de los metales, vuelvo a decir, como ejemplo, digamos, yo creo que más lejano ya en la prehistoria, se caracteriza básicamente por la producción de plusvalor, es decir, existe el capital, que es una relación social de producción, por la cual hay una clase social que es dueña de los medios de producción de la riqueza social, y hay otra que es libre de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, pero que produce más valor económico de aquel por el cual se le paga. El capitalista no es tal capitalista hasta que los obreros que tiene a su cargo producen plusvalor, es decir, producen más valor económico que aquel que han necesitado primariamente para invertir en configurar su empresa. Por tanto, el problema es que la idea de función empresarial propia de la escuela austríaca y otras escuelas liberales, que entiende que cualquier sujeto realiza función empresarial por el mero hecho de tratar de maximizar beneficios aligerando costes, la acción humana de Bonnises, pues es lo que les permite ver a ellos capitalismo prácticamente en cualquier relación social, pero es que eso no es capitalismo, es simplemente una forma de actuar en sociedad que tiene un prisma, digamos, filosófico, prácticamente utilitarista, el de Jeremías Bentham, pero avant la lette, como dijo Sumpeter en su obra maestra póstuma, Historia del análisis económico. No me enrollo más. Lo que quiero decir es que la pega que tienen todo este tipo de definiciones es que no están apegados a la historia, no están apegados a la realidad. El capitalismo es un modo de producción histórico que ha nacido, que ha desarrollado las fuerzas productivas a una escala jamás vista antes en la historia y ha generado una riqueza jamás vista antes en la historia, pero lo ha hecho de una manera descentralizada, atómica, con un montón de conflictos y contradicciones que ya lleva funcionando unos dos siglos y que va generando desde su propio seno instituciones y tecnologías que podrían permitir su sucesión por otro tipo de modo de producción previa a transición. Eso sí, calificar a la Unión Soviética, a China o a Europa del Este como capitalismo sin mercado, yo creo que no tiene mucho sentido porque, primero, porque no es lo mismo mercado que comercio. Esto lo digo sobre todo por el famoso libro de tres tomos de Antonio Escotado, de los enemigos del comercio. Vamos a ver, ninguna sociedad política es enemiga del comercio. El comercio ha existido siempre y siempre existirá. O sea, la característica del capitalismo es que el comercio se realiza en sentido mercantil, es decir, mediante la producción de mercancías que va asociada a un valor de uso, una utilidad social objetiva, un valor de cambio, un precio comercial y un valor, la sustancia del valor, que es el costo de producción y el cuyo costo, la cual además provoca y genera y se relaciona a través de unas relaciones sociales muy determinadas que son las que estudia Marx en el tomo 1 del capital, no en los otros dos. Y ese comercio mercantil hace que todas las relaciones sociales entre clases dentro de cada estado dependan o se organicen alrededor de la producción de mercancías. De ahí que Marx diga al empezar el capital que el capitalismo ha convertido el mundo en un inmenso arsenal de mercancías. La cuestión es que comercio ha existido siempre, pero comercio mercantil basado en mercancías, tal y como se conoce en el capitalismo, es una cosa muy reciente en la historia. Y como tal, igual que pasó con el feudalismo y con el esclavismo, no sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué manera, tendrá un final y será sustituido por otro. Pero si es verdad, a lo mejor, y esto te lo puedo conceder, que muchos países dominados por partidos comunistas nunca rebasaron la fase inicial de construcción del socialismo, que era básicamente un capitalismo de Estado con cooperativas, que era lo que ocurría en la URSS. El problema de la URSS yo creo que fue que pensaban que el comunismo iba a llegar sí o sí de manera teleológica, y no es así, el comunismo no llega, el comunismo se construye. Y la Unión Soviética, bueno, pues cayó porque, entre otras cosas, como nunca pudo rebasar esa fase, al final las reformas de Alexei Kosigin permitieron la descentralización cada vez mayor de la administración pública y económica, la instrucción de formas mercantiles de economía, y hasta que eso fue insostenible, y aunque nunca dejó la economía soviética de crecer, pues tuvo muy poca diversificación, y el propio PECUS dejó de creer en ese sistema, y se quisieron convertir en burgués. Pero vamos, yo creo que hay que partir de la base de que, uno, no es lo mismo comercio que mercado, el comercio en el capitalismo es un comercio mercantil, y dos, la definición de bastos no es histórica, es antropológica, es incluso, yo diría, que casi psicológica, pero puede ser aplicada a cualquier tipo de relación social en una sociedad humana más o menos avanzada, incluso neolítica, pero no tiene por sí sola capacidad de explicar los fenómenos, a no ser que se piense de que toda relación social entre humanos es ya una relación social capitalista, porque se parta básicamente de tres ideas que son erróneas. Primero, el individualismo metodológico como método, es decir, los sujetos atómicos se relacionan entre sí y no hay relaciones más colectivas. Dos, la falacia naturalista, que convierte un ser, la relación social mercantil, en el ser natural. Y tercero, el ahistoricismo, que conlleva, que al naturalizar las relaciones sociales capitalistas, ven función empresarial y hay incluso los animales. Entonces, yo creo que la definición de bastos es bastante precaria. Sí, ahí me ha gustado mucho lo que decías también, ahí, Santiago, porque el tema de, mucho la cuestión de Mark Fisher, ¿no?, del capitalismo como un terminator, ¿no?, que es una cuestión del capitalismo tiene que ver con la herramienta, digamos, con el origen y el que se, creo que tú lo has dicho una vez, no recuerdo haberte lo dicho, que es como una frase, que es como, no recuerdo exacto, pero que cualquier uso de una herramienta ya es una cuestión funcional, no capitalista, en cierta manera. O como dice Nick Landra, inteligencia artificial es capitalismo, ¿no? Entonces, esas mutaciones del capitalismo, ¿tú las ves como que, o sea, que han sido tan fuertes como parecen? O sea, ¿es tan distinto el capitalismo de ahora, digamos, a los años 50 del siglo pasado o...? A ver, el hecho de utilizar herramientas no hace que eso sea capitalista. Lo que hace que las herramientas tengan una relación, se marquen dentro de una relación social capitalista es que esas herramientas al mismo tiempo sean mercancías. Y que, por tanto, en la producción de esas herramientas, mercancías, se produzca trabajo no remunerado, es decir, que el tiempo de trabajo socialmente necesario permita al capitalista ahorrar dinero y, si acaso, gastar dinero y maquinaria que le permita producir más tecnología, siempre y cuando eso no rebase el costo laboral que necesita para poder producirla. Porque lo que produce plusvalor no es la máquina, es el obrero. Las relaciones sociales, las tecnologías que tú mencionas y los cambios que ha sufrido el capitalismo desde los años 50 y 60 se ha basado básicamente en el desarrollo tecnológico. Y ese desarrollo tecnológico ha influido en la forma de organizar la producción. Fueron, Fordismo, Fosfordismo, Coyotismo, etcétera. Pero seguimos, realmente seguimos con la base, que es la misma en el modo de producción capitalista que desde que se impulsó a finales de siglo XVIII con la revolución industrial inglesa. Es decir, producción de plusvalor. Si es verdad que la robotización del trabajo permite que haya determinadas tareas donde cada vez sea menos necesario el obrero que produzca plusvalor y por tanto a partir de ahí se pueda llegar a conformar una suerte de economía socialista. Porque el comunismo no sería, desde la perspectiva de Marx, no hablo de otras perspectivas, no sería más que un modo de producción en la cual la relación trabajo-salariado-capital ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la clase obrera y la burguesía son clases sociales que aunque estén en conflicto y tengan momentos de contradicción y de revolución por las propias contradicciones que se dan en capitalismo, son clases que mutuamente se necesitan para existir. De ahí que la patronal y los sindicatos estén en diálogo. ¿El fin de un comunista cuál es? Pues que el obrero deja de ser obrero y que el burgués deja de ser burgués y por tanto no exista capital ni trabajo asalariado. Eso no significa que no pueda haber desarrollo de fuerzas productivas, trabajo eficiente o robotización del trabajo, etcétera. Eso el capitalismo lo permite, ya lo permite. Walmart funciona así, Amazon funciona así. Pero el problema es qué clase social controla la gestión y la producción de esa tecnología y con qué fines y de qué manera se organiza administrativamente una sociedad en base a esa tecnología. Esa es la gran diferencia. Pero una herramienta como tal no es nada. O sea, no es nada si no se la contextualiza históricamente. La base del marxismo es el materialismo histórico y la historia no es más que el conjunto de relaciones sociales entre clases, estados, imperios, religiones, instituciones antropológicas, culturales, etcétera, que mediante texto escrito y leyes se van relatando y se van acumulando como relaciones y relatos para que otros las analicen. Y esas relaciones sociales son materiales, porque todo lo real es material. Es como os puede sonar un poco a Hegel de todo lo real es racional, pero hay cosas irracionales y hay cosas irracionales, pero que son materiales todas. Creo que te he respondido. También tenemos a Daniela y Solina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Bueno, desde luego Galicia. Y no sé que son sus tarados, ¿por qué? Sus tarados están legislatoriamente. Más que a nosotros, les estoy en caso más que a nosotros. Y están en los medios demónicos también. Y están en los medios demónicos también. Más que a nosotros, les estoy en caso más que a nosotros. Y no sé que son sus tarados. O sea, ¿por qué impedimos?